Este programa es auspiciado por La Ganga, precios de Bahía con garantía, mundialmente comprobado. Empresa Pública Dace, desarrollo, acción social y educación. Farmacias MediCity, en la nueva era de la salud y bienestar. Ahora puedes disfrutar de los nuevos discos de empanadas integrales de La Chilenita, 100% vegano. Telconet, el momento de evolucionar es ahora. El mejor gol para cumplir tu sueño. Vies lo hace posible. Muy buenas noches, bienvenidos a Huevos Fritos en este día miércoles. De miércoles. De miércoles, miércoles de miércoles, ya faltando poquito para Navidad. Tenemos un programa muy, muy chévere junto a nuestro invitado, el señor Víctor Arauz. ¡Arauz! De la Navidad, antes de comenzar el Grinch. Ni siquiera sabía que era el tema. Pero si vienes de verde. No sé. Vienes de verde. Bueno, antes de comenzar el programa. A mí no se me ocurre nadie mejor para un programa. Antes de comenzar el programa pedirles que se suscriban al canal Armonía TV, que nos den like. Ya le vamos a preguntar a Víctor todo sobre ese streaming en vivo que hizo con De Que Va, que le han donado bastante. Ya vamos a estar conversando, pero suscríbanse a la página de Huevos Fritos. También estamos en Facebook, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos ahí nuestra página de Huevos Fritos. También estamos en Facebook, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Cómo estamos allá? ¿Alguien sabe? Bien, bien. En la mierda, dice. Ah, no. Huevos Fritos ese. ¿Y cuántos fans tenemos? Ya estamos llegando a los 10.000. ¡Wow! Ahí empiezan a monetizar. Claro, a partir de los 10.000 comienzas a monetizar. Pero comenzamos hace un mes. Nosotros estamos en Facebook. Recién. Vea eso. ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? Nosotros no lo había pensado. No, no, no. Oye, ahí es. Ahí está. Es interesante la monetización de Facebook. No sé. Es el 80% para el creador. Es cierto que es mucha señora, ¿no? Como. ¿Tú crees? Bueno, es correcto, es correcto. Claro, y como ustedes son chicos guapos. Hay harto sapo. Usted es la señora. Harto sapo. Harto sapo. Ay, mira. El señor de emergencias. Claro. ¿Y yo? El que cantaba la canción. El que cantaba lindo. El que ganó la OTI. ¿Y tú ganaste la OTI? Claro. Claro. ¿Y qué es de la OTI? Ya. Ya, cuando ya. Ahora, todo el mundo, el pito es ir a Viña del Mar. ¿Nunca fuiste a Viña del Mar? Nunca fui. Bueno, en mi época la OTI era como que. Era como eso, ¿no? Sí, era más bacán que Viña del Mar. ¿A quién fue que le robaron en la OTI? A Fichamba, ¿no? A Jesús, Fichamba. La pita, la diña y la sota. La María. Y luego el man valió paloma cuando peleó. O sea, fue un error. Cuando cantó el himno. Claro, la pelea era de Segundo Mercado. Segundo Mercado. La memoria del hijo. Pero todo salió mal ahí, ¿no? Cantó mal el himno y Segundo Mercado se volvió loco y. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo que cantó mal el himno? Suspendieron la pelea. ¿Se equivocó? Sí, pero ¿qué tenemos con el himno? Porque Sharon Dapin después lo cantó mal. ¿Qué pasa con el himno? No, pero es que Sharon quiso cantar el gringo, creo. No, no, no. Cantó en Estados Unidos. En Estados Unidos, de acá. El himno de Cuatro años. ¿Pero tú te sabes la tercera estrofa del himno nacional? No. Pero no tenían que cantar la tercera estrofa. Solo se equivocaron cantando las normales. Indignados, hijos del yugo. Yo creo que los nervios. Yo me sé el himno de Buena Fe. Claro. Buena Fe tiene himno. A ver. Por si acaso, te reíste como. ¿Cómo es? No. Oye, escúchame. Ayer estuve en la sesión solemne del municipio y hay un himno de San Borondón. Ni yo te creía. Todos tienen himno. Oye, ¿todos tienen himno? Buena Fe ya eres parte de la historia de titanes de nuestro Ecuador. Que mirando en ti ya la gloria, incapaces. Algo así. Luchar por. Adelante, región. Si de algo eres un titán, es de la comedia. Y me encanta que estás aquí de nuevo. Ay, claro. Porque ya lo he dicho, que tú eres mi comediante favorito en Ecuador. Y tú lo sabes. Cálmate. Y tú lo sabes. Ustedes cada vez son menos. ¿Qué están jugando? Los Avengers. No. Pero para eso te invitamos. Alguien viene y hace así. Oye, pero para eso te invitamos. El próximo año vas a ser parte de Warframe. Ya estamos haciendo casting. Exacto. Es casting en vivo. Claro. Lo suelen hacer en los programas matinales. Así es. Eden. ¿Pero en qué rato llega el pastor y lloramos y esas cosas? Oye, hablando de eso, sé que te han estado pidiendo donaciones para Navidad. Sí. ¿Cómo así? No, es normal. O sea, creo que aparte ahorita se mezcla, viene la Navidad y da la casualidad que es la, estamos, no es campaña, pero sí es campaña. Porque realmente la campaña oficialmente no arranca, pero como es campaña política, entonces ahorita los candidatos están regalando más cosas de lo normal. Regalan cursos, regalan cilindros de gas, regalan supuestamente casas. No, regalan todo. Claro. Entonces dentro de lo que regalan, les piden como algunas personas, no voy a decir nombres, pero hay personas como, ayúdeme con los juguetes. Entonces empiezan a pedir lo de los juguetes. Ojo, va a sonar, es que por la hueva me invitan. Va a sonar a que no me gusta compartir y está bien, pero ¿por qué tiene que ser en Navidad? Tú crees, a ver, Víctor. Cabrera, ¿por qué tiene que ser en Navidad? ¿Por qué no puede ser en otro día? Víctor, bueno, es la oportunidad para las Pascuas. Acuérdate, yo por lo menos crecía que todo el mundo te pedía las Pascuas. Hoy día llegué a una reflexión importante. ¿Por qué para Navidad? Porque lo de los juguetes es porque los niños en Navidad tienen la ilusión de recibir un juguete. Pero tú no crees que hay zapada. Sí, hay zapada. Y yo por eso... De que hay gente pidiendo donaciones de juguetes y anda tú a saber qué hacen con esos juguetes. Aparte que saben que justo llegó el décimo. Claro, no, no, a ver, a ver, lo voy a decir, aquí nos vinieron a timbrar una señora, pero ya se vuelve una insistencia bastante tóxica. Exacto. Ya el tema... A ver, a mí me gusta, a ver, yo se apoyo, yo se apoyo. A ver, si yo me puedo dar lija de algo es que, créanme, yo soy un tremendo profiler. Tremendo profiler. Yo tazo de una cómo es la movida. O sea, a Disneylandia no le vienen a contar cuentas. Que te toca la puerta. Javi, Javi. Javi, Javi. No está bien, lo escribió ayer. Ayer estaba yo reflexionando sobre las frases de que te conviertes en un ser humano calle. Que seas calle. La calavera es ñata, el que la se lo olvida, el que la recibe nunca. Pero esa de que a Disneylandia le vengan a contar cuentos. Y ya cuando tengo Pinocho hace chance. Oye, sorprenderé la sorpresa. Javier Pimentel, claro, porque a todos nos ha tocado la puerta fundación para mi bolsillo, ¿no? Y de verdad, hay que aprender a discernir, por ejemplo. Hay fundaciones certificadas que realmente vienen trabajando durante todo el año. Que no es que aparecen y de repente queremos esto. A ver, si de repente llega que nosotros somos parte de ese equipo. Si somos de las personas con esa enorme voluntad, buena voluntad humana. Busquemos los canales apropiados para canalizar esa ayuda. Como Fundación Cerro de Lí. Nada más. No le vayan a caer encima a este muchacho y lo vayan a incendiar. Porque supuestamente esconde a Erika Vélez y tanta vaina. No, ¿sabes qué? Tú la vas a pedir a Erika Vélez para Navidad. ¿Qué cosa voy a qué? A pedirla. A pedirla. Es una cosa. No cosifiques a las mujeres. Gente progre, atáquenlo ahora. A Papá Noel. No, ¿sabes qué? No, no, no. Es que me acordé de algo. Este año, este año me invitaron a la Teletón y yo recordaba en eso. O sea, todo bien la Teletón, la pasé increíble. Recordaba como hace mucho tiempo me invitaron a la Teletón de un poblado más pequeño, de un pueblo. Y yo fui así como, ay, qué bacán, voy a ir a la Teletón, voy a compartir con la gente. Fue hace mucho, fue hace como unos 10 años. Y fui, y es verdad lo que dice Javier, uno nunca sabe, mijo. Uno nunca sabe. Nunca sabe. Y resulta que los juguetes, ni sé qué, yo, y los vi además, ¿no? Vi como unas señoras, hay que decirlo, ¿no? Unas viejas putas. Porque sí, porque seleccionaban los mejores juguetes para ellas y sus amigas y dejaban el Superman sin brazo, ¿no? Lavar y media calva. Para los más necesitados. Entonces decía, ahí hay trampa. Y si eso hicieron con los juguetes, ¿qué habrán hecho con la plata? Y si eso hicieron con la plata, ¿qué habrán hecho con la comida? Porque era supuestamente comida, juguetes y plata. Sí, te fueron y congelaron ahí ese aguado de pollo. Exacto. Entonces, sí, es verdad. O sea, está bacán ayudar, está bacán donar, está bacán hacer todas esas cosas. Pero lo que dice Javier es verdad, importante. Verifiquen bien a quién van a donar, a quién van a dar. O mejor háganlo ustedes con su propio... A ver, de aquí, de aquí. Y lo pregunto. ¿Qué hace una galleta ahí en la alfombra? La acabas de votar, la acabas de votar. A ver, lo pregunto. ¿Alguno de ustedes sufre o alguien aquí ha sufrido depresión navideña? Es muy común. Depresión navideña. Claro, es muy común que en esta época del año muchísima gente se deprime. Sí. Muchísima gente. Quizás la presión comercial de toda esta época a quien carece, para quien carece, para quien no tiene, para quien no puede, es algo muy difícil. Pero aquí hay algunas razones, algunas situaciones. Y la canción de Aladino, además. Además. ¿Triste Navidad? Triste Navidad. No hay canción más triste que esa. La de... No, la que dice... La de Marco. Marco se llama. No, ¿qué Marco? Marco no es de Navidad. No, pero esa es la canción más triste. No, la de Aladino. Más triste. La que suena... Tin, 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 tin. Y ahí sale, Aladino canta. Este dice... Y hoy me siento tan solo, al saber que no tengo un juguete que dar a mis hijos en esta Navidad. Yo la escuchaba. Yo lloro. Oye, si casi lloro ahorita. No, 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 no. Oye, por favor. Y tienes que ver el videoclip porque se escucha un niño. Papá, papá, ¿qué me vas a dar? No tengo, mijito. De verdad. Marico. Es durísimo. Oye, pero cuidado que yo soy el íntimo de la hija. Tú te estás riendo. Yo no me estoy riendo. A ver, les voy a leer las razones por las que uno se vuelve Grinch o por las que uno se puede deprimir en Navidad. La soledad. Aunque estemos acompañados de nuestra familia y amigos, la Navidad es una época del año que nos recuerda a la soledad. Ya sea porque queremos tener pareja, o sea, sí. O simplemente nos sentimos a gusto con nosotros. Claro, claro. O sea, sí. La soledad es horrible. Bueno, de hecho, la Navidad es la época del año con más rupturas sentimentales. Sí sabías. Yo creo que la única soledad linda es soledad diabo. Está regia. Está regia soledad. Esto es algo que a muchos nos ha pasado. Muerte de un ser querido. Mi papá falleció el 19 de diciembre de 1984. Yo te puedo asegurar que desde ahí la Navidad cambió totalmente. Claro. Y he intentado recuperar ese espíritu cuando tú te conviertes en padre, pero cuando pasa el frenesí del momento, de tu momento paternal y te encuentras nuevamente solo, porque siempre hay ese momento de soledad, regreso inmediatamente a esa Navidad. O sea, yo jamás creo que voy a poder superar eso. No, yo creo. Hay bálsamo, no, venir a hacer esta pendejada ayuda. A ver, a mí me pasa como el 9 de octubre. Mi mamá pasó a un plano superior, donde igual sigue conmigo, 9 de octubre. Entonces, mientras la gente celebraba Bebé Guayaquil, para mí era un aniversario más de mi mamá, te entiendo perfectamente. Claro, claro. Pero sí, mi mamá, que mami los ve siempre, a veces llego a la casa y está viendo no de qué va, ve huevo frito. Mi mamá siempre dice que para ella, yo creo que para mí también, en general para toda la familia, nunca más vivimos una Navidad así desde que se murió mi abuela. Y mi abuela se murió hace, se murió en el 2000, en el año 2000. O sea, hace 22 años ya. Y cambió para siempre el mood de la Navidad en general. Mi mamá así pasa igualito, entonces disfruta con Natalia, dice que la cena, ta, 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 pero hay un momento que además se va como a un rincón y yo voy con ella y es como no, te acuerdas y se empieza a acordar y qué sé yo, y lloramos y nos abrazamos y siempre está ese momento de nunca va a ser igual. Pero bueno, es lindo porque igual, gracias a Dios, y que te digo que es uno, más allá que te admiro mucho como comediante, tu agilidad mental, te lo he dicho, no hagas cara de perra, por favor, que viniste, oye de Víctor, no de la Michi, ya. A ver, acepta mi amor que te estoy dando, Víctor. A ver, hablando de amor. Pero algo importante, que esto es muy, 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 muy importante, es que el equipo que haces tú con tu mamá y que tengan ese momento de sanar, es su forma también de celebrar algo especial que tiene que permanecer. Y qué lindo que se puedan abrazar, o sea. Ya no estás saliendo con Mc Donald. No, ya no, eso fue hace mucho tiempo, fue un romance fortuito, gracias a Dios. Era Mark Donald. Ah, Mark Donald. Pero, pero. Aquí conté eso, ¿no? Oye, pero, pero, oye, me ha tocado, me ha tocado mucho porque es, es, es verdad lo que dice Javier, muchas veces ya la ausencia terrenal de un ser especial que seguramente nos sigue alumbrando desde otro plano, marca una época y puede cambiar totalmente la conversación. Y en Navidad, te entiendo mejor que nada, porque Navidad, bien o mal, ojo, mi época favorita del año, pero bien o mal, es la época donde la humanidad siente la mayor presión social y a veces también mucha presión de impresionar. Entonces, es ahí donde se choca y es como la vara se pone más alta ese año y tenemos que entender que todos somos humanos y es la fecha más comercial del año. Yo me estresaba. Y te van a ser muy tóxico a veces si no lo interpretas de la forma correcta. Yo me estresaba a veces porque no me alcanzaba para la, para la ropa. Suena estúpido. Los outfits, claro. Claro, la ropa, la ropa de Navidad. Tiene que haber ropa de Navidad. Entonces, cuando alguna vez en la adolescencia no alcanzaba, no había el dinero suficiente, eh, si era como que todos mis amiguitos estrenaban ropa en Navidad y yo, no, pero maricón. Entonces, si uno, no me deprimía tampoco, no lo voy a llevar al extremo porque no fue así, capaz alguna gente, si en mi caso era como que, si me, si me cabreaba, si me cabreaba. O sea, ni pavipollo un año. Oye, a ver, es que es la presión social, eso es lo que fiega. Es la presión social. Escúchate aquí, ahorita que estás hablando de la ropa, eh, ayer tuve una, una cena de Navidad, ¿no? Con, con un grupo de amigos y en el grupo, era en mi casa, y en el, y en el grupo puse, eh, por favor, acuérdense que hay que venir vestidos con pijama navideña. Y todo el mundo, ah, mató a la presión. Entonces, todos estábamos ahí y llega la última pareja, loco. Y todos vestidos, camisa, pantalón, todo, y llegan en pijama. Ya. No, que no fueron, ya. No, lo voy a decir, lo voy a decir. Y entonces, pero. No te, no hagan matar, bro. No, no, llega la, el esposo no, o sea, era esposo-esposa. El esposo llegó normal. Si se van a dormir de nuevo, llegan bolas. No, no, el man llegó jean, jean y camiseta, pero relajado. Y la man en pijama, pero pijama así, pantalón de, de, de pijama, camisa, y una bufanda. Y la man nos ve y le dice, por favor, me quiero ir. Y le dice al esposo. Le digo, no, no, y la man, todo, ya va a subir fotos, todo el mundo bien vestidito. Y la man en pijama. Bueno, acá, acá déjenme estas razones. No le voy a decir que era mentira. Ruptura de pareja, ya es el final de un noviazgo, un divorcio. La ruptura de pareja siempre trae consigo tristeza, en el peor de los casos, depresión. La situación económica es otro de los motivos. Deudas, falta de dinero, causa tristeza. Obvio. Desempleo. Ya, la situación económica, bueno, esto, esto es más o menos, está relacionado al otro tema. ¿Te acuerdas cuando votaron ese montón de gente en diciembre? En, allá, en lindo. En Teleamazonas, ahí, no pasa nada. En Adase, ¿no? Claro, no fue culpa de nadie, había que votar, o sea, no había, yo no soy el dueño, yo no era el dueño del gerente, pero eso fue hace muchísimo tiempo, 28 de diciembre. Además, parecía broma porque era Diálogos Inocentes. Habíamos hecho años viejos, todo, estaba todo listo para que grabamos, se burla, no te rías, joder. Se grababa hasta cierta hora, quedábamos el viejo y nos íbamos de pachanga. Y de pronto llegó una lista de recursos humanos y empezaron a leer la lista. 28 de diciembre. Claro, y era suerte o truco, me acuerdo que yo convencí, esto fue algo cruel de mi parte, pero voy a aceptarlo, convencí a Cocalón, que era nuestro gerente de producción, a que se ponga el traje de la muerte, porque tenemos ahí vestuario. Claro, sí. Y lo hice poner, esta vaina, y le puse una guadaña, y le tomé una foto. Si la subes, te las vas a ver conmigo. No, no, solo para diversión personal. Y la imprimí, y la puse en la entrada. ¿Qué? Entonces, o sea, turro, turro, pero si es verdad. Fue muy turro para los que se fueron, que fue casi la mitad, ¿no? Sí, 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 fue la mitad. Bueno, es que se terminaron algunos proyectos. Pero turro, que te voté en el 28, aguántate hasta el 4 de enero. Dime, ¿cuál es la diferencia? Sí, hay una diferencia. Que por lo menos terminé el año con Camillo. No, pues imagínate. Es que igual, entre el 28 y ya el 31, nadie trabaja. Tú hiciste la lista, maricón. Acabo de darme cuenta. No, no, no. Bueno, porque sigues en Teleamazonas actualmente. No, pero estoy hablando de la época de Teleamazonas, cuando estábamos en Teleamazonas en vivo. Oye, yo te quería preguntar. En pareja feliz. Cuando grabaste ese video en los estudios de Adase, ¿qué fuiste a hacer allá? Ah, cuando me puse a llorar. Sí, ¿qué fuiste a hacer? Fui a hacer unas promos para el After. Ah, o sea, que sí está funcionando el estudio o no? No. No, o sea, funciona, pero a media llave y para cosas puntuales. Entonces, Javier, ahorita me estoy metiendo. Javier, tiene huevos fritos. Se va a Teleamazonas. Entonces, como Teleamazonas, los estudios están en Quito, que son los que Adase, ustedes tendrían que ir a hacer las promos allá. ¿Las promos? Las promos. No se está grabando nada. No hay equipos técnicos. No hay equipos, no hay nada. Eso es lo turro, ¿no? Que esperamos, y si escuchan este mensaje de los amigos de Teleamazonas, pónganse pilas y estaría bacán que reactiven en la producción nacional, porque además, lo hablamos aquí el otro día, es un estudio gigante, inmenso y hermoso. Hermoso. Es verdad. Que el señor Pimentel ahí inauguró las oficinas de jefe de guionistas, porque era el jefe de los guionistas. ¡Eh, imagínate! Era el jefe. Es porque sos el señor televisión que sí ven que yo no lo puedo hacer. El señor es el señor televisión. Es el señor televisión. Y me acuerdo una broma. Nunca lo he dicho de esto. Una vez este man bajó, siempre me acuerdo de esa joda. Con David todavía nos acordamos, porque siempre hacemos esa joda. Este man bajó, arrecho, porque hay unas escenas. Aparte, no solo era el jefe de guionistas, era el director de contenido. Entonces bajó, cabreado, porque a alguien le había cambiado una escena, un texto, no sé. Estaba cabreado. Siempre se quejaba de lo mismo, pero esta vez bajó, cabreado. Y como andaba jodido de la espalda, se veía machistoso. Porque caminaba, este man caminaba en L. En L, así. Te bajó, arrecho. Como Shakira antes Felicitas. No, pero en serio, estabas bien jodido, ¿te acuerdas? Sí, yo me tuve que operar. Así, te operaste, ¿no? Ah, claro. Te bajó así, estaba arrecho. No, me vuelvan a cambiar las líneas. Cada texto está estrictamente pensado para que lo digan. Y todos nos quedamos así. Y además, este se fue. Cualquier huevada. Y David aquí dice, no. No voy a decir nunca ni jamás. Este no. Fue estrictamente pensado. Con todos los huevuputas. Les explico qué es lo que pasaba. Hasta el día de hoy. No lo pudo. Cada que estamos en un show, David cambia lo que le digo. No cambies, esa huevada fue estrictamente pensada. Estrictamente pensada. Por si acaso lo visualizo tanto. Mira, es que todo depende del método. ¿Cuál es mi técnica? ¿Cómo escribo yo? Yo voy construyendo el punchline. Ok, el remate. Claro, ya. Entonces, a veces no toda escena debe ser terminar arriba como comedia. Verdad. Porque vas tú construyendo con una escena, construyes algo para que reviente tres, cuatro escenas después. Entonces, aquí nadie trabaja con ese método. Nadie. Nadie escribe con ese método. ¿Qué es lo que sucede? Se ponen ellos y como generalmente como se graba es. A ver, que tengo que grabar esta escena. Nadie lee el libreto completo. Nadie se toma el tiempo de revisarlo completo. Como huevos fritos. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegan a todas las escenas en una locación y solo pásame las escenas. Y como yo siento que a lo mejor no está muy chistosa, voy y le agrego y le cambio. Y cuando ya en edición pegas todo, fracasa el punchline. Exacto. Ahora, Javier tiene razón en una vaina. Tienes razón. Y a veces, y pasaba mucho. Yo escribo así. Y pasaba mucho y pasa todavía con algunos actores. No vamos a decir nombres padres, no voy a decir nada, ¿no? Pero pasa que a veces todos quieren cerrar la escena y esa huevada sí cabrea. Entonces, por ejemplo, en la escena es, Javier termina diciendo, este café es una mierda. Estoy inventándome. Entonces, nunca falta el gracioso que quiere decir, sí, por eso yo no lo tomo. Y entonces, de ahí viene el otro ahí. Yo lo pido con endulcorante. Y entonces, empiezas como a, el chiste, el chiste, el chiste, el chiste. Choriciar, choriciar, choriciar. Juan, que era nuestro director, Juan, que era nuestro director, dice, maricón, la escena no acaba nunca. Claro. Si todos, aparte que todos son actores, comediantes, todos quieren ir poniendo. Sí, es un tema de ego. Sí, total. Sí, es un tema de ego y es un tema de escuela también. Sí. Tiene que ver con la escuela. Ojo, la escuela no me refiero a que tengas que ir a estudiar un lugar, sino como... Cuando se despiden, ¿quién se despide primero? Ahí es diferente porque no estamos actuando. O no se despiden nunca. Nunca nos despedimos, es medio raro. Pero ahí no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ahí no es, obviamente no es, claro. Ahí no hay un guión. No es, cierra tú. Y no estamos actuando. Primero tú. Pero en actuación sí es verdad que pasa, es como que va el chiste, del chiste, del chiste. Y a veces Juan se cabreaba encima porque decía, encima dejan una pausa de mierda. A ver. Dicen, ¿qué chucha quieres que haga con la pausa? ¿Dónde la pongo? No la inserto. Está guay, no. O sea, es diferente y tiene completa razón el señor que pensaba y estaba. Oye, Víctor, Víctor. Oye, ¿por qué crees que el señor te le... Bueno, pero tú... Ya tienen listo todo para Navidad. Tengo una pregunta. A ver, pregunta. Pero tú escribiste solteros. A ver, a ver, a ver. La respuesta a esto lo hago cuando regrese el corte, ya. La respuesta a esto lo hago cuando regresemos del corte. ¿Ya tienen listo las cosas para Navidad o no? No, nada. Nada. Pero tienen que ponerse 11 porque la ganga en esta Navidad te ayuda a listarte. Por eso, amigos, vayan a la ganga y por sus compras pueden ganar bonos de hasta mil dólares para que terminen de equipar su casa. Y también participan por bonos para la cena, para el pavipollo, para el chanchito, de fin de año. Y si no tienes efectivo, utiliza tu crédito directo para que compres lo que quieras. Y empiezas a pagar desde abril. La ganga tiene precios de Bahía con garantía. Comprobado. ¡Hasta, ñaño, ñaño! Ya volvemos. El mejor gol para cumplir tu sueño, Vies lo hace posible. Adquiere tu crédito hipotecario desde el 5.99% de interés a 25 años plazo y obtén tu casa propia. Haz tu jugada ganadora ingresando a www.vies.fin.es ¡Vies es Ecuador! ¡Médici ti está conmigo donde voy! Mi receta completa llega hoy. ¿Quién lo lleva? Te lo lleva. ¡Médici ti te lo lleva! ¡Es Navidad! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! El espíritu se metió. Se le metió el chamulco ahí a la... Fin está cerca porque nos van a dominar las computadoras. Puede ser desde el interior de una cárcel, tampoco lo podremos saber Mark Zuckerberg que nos vigila por las cámaras de los teléfonos y de la laptop Eso es como las relaciones de pareja Que si tú estás pendiente de lo que está haciendo tu esposa, tu novia, lo que sea Es porque tú también estás haciendo cosas atrás Somos un bufete de abogados, dinámico, moderno y comprometidos con escuchar a cada una de las personas Estudio Jurídico, Rosero y Asociados El programa Generación Digital continúa su etapa de inscripción Para que estudiantes de primero de bachillerato, décimo y noveno de básico de colegios fiscales y fiscomisionales Del periodo 2022-2023, pueden acceder a tablets de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y ranura para chip Regístrate hasta el 4 de diciembre en el sitio web generaciondigitalgye.com Empresa Pública, Dancer Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3575 CNE Elecciones 2023 Estamos de regreso en Huevos Fritos Víctor Arauz está con nosotros y aquí nos acompaña, preséntese Nicolás Copérnico Nicolás Copérnico Doctor Nicolás Copérnico Doctor Nicolás Copérnico Que está candidato a la alcaldía de San Borondón Así es Con Andrés Gushmer Así es, con renovación total, listas 33 Qué bueno, qué bueno, bueno Vamos a conversar un poquito de qué es lo que está haciendo y qué es lo que ofrece Y dónde están sus cejas En este robo Todos los que trabajan con Gushmer tienen que tener muchas cejas Y lentes, y lentes Y saber de fútbol Ya vamos a hablar de eso Se despiló y se despiló para venir acá Y si ustedes necesitan algo de la farmacia Antes de continuar tengo que recordarles esto Porque yo llamé, antes de empezar el programa yo llamé Si necesitan algo de la farmacia y estás ocupado así como nosotros Tranquilo porque Medicity te lo lleva Todos tus productos de belleza, medicina, cuidado personal, hogar, bebés Todo al alcance de tu teléfono Llama al 1-800-MEDICITY 1-800-633-424 O ingresa www.farmaciasmedicity.com En tu casa, en la plaza, en el trabajo, en el malecón, en el cine, en el mall, en el parque Medicity te lo lleva hasta el estudio de armonía Ya llegó aquí Franklin Ahí está Franklin Llegó, llegó rápido ¿Cómo estás Franklin? ¿Todo bien? Argentina campeón Argentina campeón ¿Seguro? Argentina ¿Y le apostaste y ya le metiste billete? Ahí huevo bet Ese man tiene más cara de francés que de argentina Métete a huevo bet Huevo bet Huevo bet Huevo bet Ahí métele a Argentina ¿Cuánto? A ver, te acaba de pagar el décimo, ¿no? No O sí Ya, ok, ok Mejor no hablemos Un abrazo nomás Vaya por la sombrita Feliz Navidad A ver, aquí me trajeron, mira, vitamina C Te voy a regalar vitamina C para que no te dé el COVID Oye, el COVID está Volvió Jugando al pepo Pero que va jugando al pepo Y yo me acabo de enterar que aquí el Ministerio de Turismo ha dicho que Hasta las 4 de la mañana Hasta las 4 de la mañana todo abierto y viva la farra Para Este Dios nos libre Para eso la Guayusa Para eso la Guayusa Oye, Guayusa no era lo que vendía Lucio Lucio vendía Guayusa, ¿no? De Misha De Misha De Misha Es la Michi que está vendiendo Oye, la Flaca Guerrero se llevó todos los condones Qué bestia, toditos Es que están de 5 meses, pues Oye, que va a acabar el programa con la Flaca, va de hueá Cállate No, la Flaca es un hit, alíso Sí, sí, sí La Flaca vino y se me llevó todo Pero es que la man dijo que hace 5 meses que no No, no No tenía Claro Es deliciosa Está soltera Está soltera Está soltera Bueno, estamos aquí con el doctor Nicolás Copérnico Gran amigo Bueno, yo lo conozco desde que yo era un Éramos chiquitos, ¿no? Sí, muy amigo de mi hermano De mi hermano Fernando Está ahora como candidato a la alcaldía de San Borondón Y para nosotros es un placer tenerte acá Muchas gracias Me da un poquito de risa porque lo estoy tratando muy formalmente Y de verdad nos llevamos Y toda la vez de Ya, cochetumar Claro, claro Tú lo tratas así Claro, pues ya Ya, cochetumar Claro, no vas a hablar más mal así Pero sí quería que nos converses un poquito De las propuestas ¿Cómo te está yendo ahora que comienza campaña? En enero, ¿no? En enero comienza la campaña Bueno, ¿cómo te involucras en la política? ¿O siempre has estado en la militancia? Como abogado que soy, pues tú sabes, en la universidad empieza todo, ¿no? Empiezas a hacer en la escuela A trabajar en política por ahí Luego de eso ya la función pública En el libre ejercicio junto a Fernando Hicimos sociedad Creamos nuestro propio estudio jurídico Ya tenemos 20 años prácticamente en el medio Entonces, realmente esto fue una invitación De un grupo de amigos Que viven en la cabecera cantonal Y que viven en ciertos sectores separados, ¿no? En recintos, para ser exactos Me invitaron hace un año aproximadamente A visitar estos recintos Y ver el otro San Borondón Nosotros vivimos o estamos conscientes De lo bello, lo bonito que vivimos Y lo cómodo que vivimos en la puntilla Pero a 20 minutos, a 20 minutos A 25 minutos de nuestros hogares Donde tenemos todas las comodidades Hace mucha falta agua Algo tan sencillo, algo tan primordial en este siglo, ¿no? Agua Hay lugares a los que tú vas Y te esperan con el agua que estás La has dejado reposar del río Recogida del río Reposar La hierven Le ponen unas gotitas de cloro Y te la dan a beber Con eso ellos viven Con eso ellos comen Cocinan a sus familias Y tú debes entenderme Tú eres de buena fe Sí, sí, sí Tengo familiares que viven en buena fe Yo voy mucho a buena fe ¿Qué apellidos son? Son Zambrano Mi mamá tiene que conocer Imagínate, papá Claro, papá Papá Mi papá era Copernic Y un día se fue Puede ser, ¿ah? Cuidado Tengo cinco hijos No, no, mi papá tiene más El que creo que es mi papá tiene más Viene por aquí cerca, de hecho El que creo El que creo que es mi papá El que me dijeron que era Entonces, te decía Javier Que una vez que viví esto Y vi esto durante una semana Que me llevaron a recorrer No me puedo quedar en mi escritorio Porque podría quedarme tranquilamente En mi escritorio, en mi oficina Recibiendo a mis clientes Con aire acondicionado Pero viendo toda esta necesidad No te puedes quedar sentado Ahora, ¿por qué un candidato O un posible candidato O no era candidato Bueno, por eso O un posible candidato ¿Por qué alguien común Se puede dar cuenta De las necesidades Y nuestras autoridades no? Y el dilema Mira tú, mira tú A ver, ¿no? Pero, ¿dónde están los medios? A mí no me gusta señalar Nosotros somos un equipo Un movimiento Que no buscamos pelea Ni señalar a nadie Ni conflicto, nada Totalmente abiertos A darles oportunidad A la gente joven Que realmente queremos Que haya una renovación Como se llama el movimiento Renovación total Renovar a los políticos Tradicionales de siempre Los que siempre están Pero si ellos Tienen tantos años Gobernando Los diferentes cantones ¿Por qué no lo han hecho? Correcto Pero mira tú Que en San Borondón Cabecera No hay un hospital Te puede doler la barriga Hasta las 4 de la tarde A las 4 y 1 Tienes que irte a tu casa Y no me puedes doler No me puedes doler No me puedes doler Porque no hay hospital O tengo que irme a Guayaquil 27 años gobernados Por la misma familia Eso lo dice todo Pero te decía Hay cosas también rescatables Hay cosas que han hecho bien Pero que se han olvidado De otras Que realmente Bueno Yo creo que los cambios Son buenos Siempre 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 Cada cambio Mira aquí Nosotros hemos rotado A mucha gente Y ahora Votaba Votaba Me quieren contratar A mi Copérnico No sé Bueno ya nos venimos los dos Pues hermano Nos quedamos aquí Claro Oye gran futbolista Suena bien pues Nicolás Copérnico Imagínate tú Claro Ahora tú eres ¿Qué van a saber Los políticos tradicionales De San Borondón? Tú eres de San Borondón No Yo nací en Guayaquil Ok Yo nací en Guayaquil Y tengo 20 años Viviendo en San Borondón Wow Sí Yo soy de barrio De barrio Suburbanos De barrio De barrio de verdad O como Guillermo Lazo jugando pelota Juega pelota Juega tropo Guillermo Lazo jugando pelota Es lo Claro Como tú Juega pelota Es wing No hay No hay nada peor Que yo no sé Pero ahí el culpable No es don Guillermo El culpable es el Asesor Vendehumo Que le dice Hagamos esto Agarre la pelota Seguro Pero nunca Oye gran bailarín también Pero nunca Haga el juego en la llave Que es chévere No importa La gente lo va a creer Gran bailarín Él visitaba mucho El Cabo Rojeño Sí Claro Vamos a empezar La salsa La salsa La salsa Yo tengo un dicho Yo soy biker Como tú ves Soy jarlista Soy biker Juego fútbol Bailo salsa Más cochicle Pego duro Y tengo A montón ¿Y está regalando Comportavidad? No digo Digo para ver Para ver si me llevo algo O no Ya me estoy dando vitaminas Hay unas gorritas por ahí ¿No? Sí, sí Ahí te vamos a llevar Una gorrita Una gorrita Si nos han traído gorritas Claro Oye Escúchenme Vamos a seguir con el programa Ya vamos a seguir conversando Les tengo unas curiosidades de Navidad Para ver si saben Estás aquí A ver Copérrico ¿Te deprimes en Navidad O no te deprimes? Bueno Este Sí Sí La verdad que sí Me daba la respuesta del político Me deprimo Cuando veo al pueblo Sabes que Este Recuerdo Recuerdo mucho a mis abuelos Algo te escuchaba En la primera parte Recuerdo mucho a mis abuelos Mi abuela era la que Pues se sentaba alrededor del árbol Repartía los juguetes Y siempre Pues yo era el engreidito A mí me hacían poner la estrellita En el árbol Yo era muy pegado a mi abuela Y hay esos recuerdos Mis hijos Tengo cinco hijos Como te digo Y Recuerdo su niñez Ahora estos locos Cogen y se van a la fiesta de Navidad Con los amigos Correcto Ya no están en la casa Tengo que estarlo llamando Me vale un carajo Ya no es lo mismo El mayor está acá conmigo Tiene 30 años Imagínate Pasa más con Danilo Que conmigo Claro Esa es más la junta 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 Deportistas Deportistas Cuidado Me viste en los bolsillos Sí, sí, la verdad Ah, ¿en serio? No, vuela a hacer los dedos No No ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué? Oye, de hecho De hecho, Nico Tienen un restaurante mexicano Ah, ven Muy rico El Rey ¿No? ¿En dónde? Mi Rey Mi Rey Mi Rey Mi Rey Bueno Queda en En Las Monjas ¿No? No, no Al lado de De la Benedict Ah, ok ¿Qué tal es esa? Por mi comisariato Dátiles Dátiles Ya voy con mi gorrita De reto a pedir mi descuento Claro Claro Vas con la gorrita de descuento Este es un negocio que sale después de la pandemia Que es algo también que nos motivó Que no hubo alguien No hubo alguien que nos ayudara a salir de esto Nos estuvimos encerrados Nadie nos visitaba Nadie nos vio nada Luego de esto Reactivarnos ¿Quién nos ayudó a reactivar? Nadie Tuvimos que nosotros como familia A ver, bueno, ¿sabes qué? Este Hagamos algo, ¿no? Yo canté Y sacamos y abrimos este negocio Con bajas, con subidas El municipio nos cerraba a las 8 de la noche El taco por lo general es nocturno La gente va a buscar el taco en la noche Y nos cerraban a las 8 La margarita La margarita Danilo cantó ahí Yo canté Hacíamos shows Tratábamos de reactivarnos de alguna manera Y ahí pues para que se ganaran un billete a los cantantes Correcto Pero no, pues en esa época estaban No había Estaban en pandemia Pues no había Y ahorita ya están Escuché que ya se reactivaron Te están cobrando El favor que te hizo Que ya me vas Pero cuando me vas a pagar De hecho De hecho pasamos a cansismo Porque fue a cantar Un artista que canta como Juan Gabriel Perdón, como Vicente Fernández Como el hermano de Alejandro Fernández Como Alejandro Fernández Él hizo Alejandro Fernández Ese es el de la mochila azul Yo me llamo Alejandro Fernández No, maricón Él es el ganador de ese programa El de la mochila azul era Pedrito Fernández Que no tenía nada que ver con los Fernández Son mexicanos Son apellidos Fernández No, Pedrito no Pedrito era Se puso Fernández De loco No, no lo puse No Maricón, googlea A ver, sí o no Googlea ahorita No Es Vicente Fernández Ya claro El chente del bigote Se murió El otro es Fernández también Solo que no No, no, no Y ahí viene Alejandro Fernández Que es el hijo La hija Ya, bueno Elige Es elige 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 Eligió cosas Ahora Ahora Hay Pedrito Fernández Que fue famoso primero Su nombre artístico es Pedro Fernández Ese man no se llama Pedro Fernández ¿Sí o no? José Martín Cuevas Tu madre José Martín Se llama José Martín Cuevas Él es el de la mochila azul El de la mochila azul Pedro Fernández No se llama Pedro Ni es a Pedro Fernández Y también canta la de Puro huevada comercial El aventurero Claro Mañana Mañana Yo tengo un hijo Y quiero que se haga cuanto Le pongo Copérnico No Copérnico Rosero Y me invento que es cantante Y digo que es familia tuya Pero no es cierto Qué creatividad Víctor Es que la verdad Es verdad Eso lo investigué Hace muchísimo tiempo Wow Confirmado Por si acaso está aquí Jean-Pierro Zunino Lleva tres días Desde que grabamos hace tres días Se quedó aquí en el estudio Y solo fue por zapada Porque estaba viendo un día Esto fue hace mucho tiempo Estaba viendo un día Y vi que Pedrito Fernández No se parecía a Vicente Fernández Y dije Esta huevada está rara Y la investigué Y no se llama Pedro Fernández Aquí lo acaban de descubrir Vea eso Repíteme el nombre de ese man José Martín Cuevas José Martín Cuevas O sea es algo para Javier Cuevas o no Capaz Pero para Vicente Vicente Fernández No Oye Quería Antes de despedirnos Quería Contarles unas curiosidades De Navidad Ya estamos Vísperas de Navidad El amigo secreto Nació en Venezuela A finales de 1800 Imagínate Venezuela Maduro Maduro Fue el que se inventó De 1800 No Algún familiar de Maduro Ahora todo es secreto Nada más Con Maduro Con Maduro El pavo de Nochebuena Es originario de México ¿Ves? El pavo ¿Y antes qué se comía? No sé El árbol de Navidad Es de Alemania Exactamente Antes de pavo Era pavo Por eso se llama Por eso la canción O Tannenbaum Oye Bueno Jingle Bells Era para el Día de Acción de Gracia No era para Navidad Se la robaron Papá Noel Tendría que hacer 842 millones de paradas Durante la noche de Navidad Para poderle repartir regalos A todos los niños ¿Cuántas? ¿Cuántas paradas? 842 millones ¿Para repartir? Claro Para repartir ¿Cuántas paradas? ¿Cuántas paradas? Ajá A ver Con 800 millones En una noche En tu juventud Cuando era un muchacho loco ¿No? ¿Cuál fue la mayor cantidad de paradas? ¿Y cuántas fueron en una noche? Para repartir Los juguetes Los primeros 5 personas que donan 52 Lo digo ¿Cuántas paradas? Cuatro Como 5 ¿Chucha? Sí Pero ¿En cuánto tiempo? ¿En un día? ¿En una noche? ¿No estás diciendo? ¿En una noche? O sea ¿Saliste de la fiesta? No, porque hay días como que Ah, de la fiesta es otra cosa La mayor El tope así Estadísticamente No, pero en un día O sea Como que Desde el comienzo de la noche Hasta ya Claro ¿Te sacaba a la noche? Claro, claro ¿Cuántas paradas? 5 Chucha, 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 chucha ¿Y tú? 10 Maricón ¿Te das el número? No, 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 no Pero a ver, ojo Para repartir champán Ah En Nueva York Empecé a las 4 de la tarde Estoy hablando de tu cuerpo De ahí Mi cuerpo Mi cuerpo no se reparte Bueno Antes Cuidado Te enamoro, Víctor Antes del corte Tú hiciste una pregunta Sí Hice una pregunta Si yo había escrito soltero Ya que pusiste el ejemplo No, no, no Voy a contar Porque esto me pasó esta semana Yo de repente Reviso Una barbaridad de llamadas Y mensajes Periodistas Medios No sé qué Para preguntarme ¿Qué opinaba yo? Periodistas Sobre Sobre lo que Periodistas Lo que se había viralizado Este Que era Carolina Mi ex esposa Diciendo que ella había escrito soltero En primer lugar Yo Yo estaba divorciado O sea Yo no conocía a Carolina Cuando yo dejé de escribir solteros Y cuando yo volví a hacerlo Este Ya estaba divorciado Punto uno Ahora Quiero explicar El porqué del video Te explico el video Tengo una pregunta ahí Dime ¿Cuándo escribiste mejor soltero? ¿Que estabas casado o soltero? No Lo mejor soltero Es lo último que he escrito Para mí Ok Continúa Este Siempre Siempre El último trabajo siempre es el mejor Sí Sí En todos los casos En algunos En algunos A ver Como escritor O como Producto terminado Porque yo te puedo decir Que como escritor Antes yo No era tan bueno Haciendo ese proyecto Pero los actores Tenían otra carga Claro Ya Me cachas Te cachas Ahora Yo me considero Mucho más pro Pero ya los actores No tienen la misma carga Para los mismos personajes Son variables Son variables Es que son variables Es real Estrictamente A ver Todo en la vida Obvio Ese es el contexto De esta De esta conversación Y se ponen a joder Y ella Se manda Lo que se manda Pero no es No es gran cosa Pero se armó tal rollo Sí Yo entonces quería preguntarte No No hay rollo Oye no Hermano lindo Y como dijimos El día lunes Que estábamos conversando Acá con Mar Y el público general Se señalara a nadie Este Oiga No tire tierra En redes sociales Que las manos Que quedan sucias Son las suyas Recordemos Que no ve El que escribe El que queda mal Es el usuario Santiago San Miguel Me escribió Y es pana Y yo le dije Mira esto es lo que ha pasado Te escribió en Zunga O te escribió No No me escribió en Zunga Ay Es que ni eso Se te escapa Oye Santi Santi es mi brother Y aparte que Santi La monina Montgomery Y todos son mis amigos Cuidado Pero 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 Que observador Oye Quiero volver a decirte Y que lo escuche Todos los cuadros Que nos ven afuera De este paraíso Maravilloso O como yo le digo Ah Tú todo te la sabes No es Zunga Es Espido No es una Zunga Es Espido Zunga es la brasilera Que es como un calzoncillo De verdad La monina es una bella Estamos aprendiendo Sobre la diferencia Entre Zunga y Tanga Claro O Espido Zunga es lo que usan Los brasileros Ya Que es como un calzoncillo Largo Lo que se pone Santiago ¿Qué es? Es Espido Ah no es una Zunga Es como el Espido Como lo que usan Los nadadores Es que Danilo Eso Danilo ¿Cuándo lo aprendes? Es Espido no es la marca Es un modelo Ahora Me encanta como Esta conversación pasó De las necesidades De San Borondón A la Zunga Espido Tanga De Santiago San Miguel Ah pero escúchame Es que esta no te la sabes tú A ver si te la sabías Ahí sí Imagínate Un beso Un beso Un beso para todos los habitantes De Ecuador Like Dior Ecuador Porque es un país rico Con estilo único Y la verdad Es que eso es lo más lindo De nuestro país La diversidad De una conversación Que todos nos amemos Que sepamos que los ecuatorianos Somos únicos Irrepetibles Y como me encanta decirte Tu agilidad mental O sea que te hayas Fijado en este tema Muy particular ¿Puedo hacer una denuncia? Dígame Gracias Este Te quiero amigo Yo te amo Escúchame Eso de tirar mierda en redes Ayer me topé Con una persona Y lo conté hace un rato Me topé con una persona Que Estaba conversando conmigo De un tema Cualquiera Una persona cualquiera Ah no Ni sé que sale el doctor así ¿Y qué te estaba haciendo? No Y al rato me queda mirando Y me dice Ah me dice Tú eres Yo dije Para decir El actor El comediante El del tiktok El de las redes Cualquier huevada O simplemente ¿Quién eres? No tampoco te voy a conocer Pero dice Tú eres Ah Tú eres Ah Tú eres Ah Tú eres que se pelea Con la gente en redes Así me tienen amigo Imagínate Yo no me peleo Con la gente La gente va y busca O sea Yo te juro que no entiendo eso Es el tema que respondiera En redes es terrible Pero a ver Es que por gusto A ver Mira Lo que hay que hacer es Ignorar ¿Y por qué se ignora? Porque la gente que escribe eso es ignorante Y no la estoy dejando Ni estoy diciendo nada Peyorativo ni negativo Sino que no conocen No saben Si no sabe No opine Y por favor Como siempre digo En vez de ver la pantalla Míres al espejo Bueno Bueno Nos tenemos que pedir Quiero Bueno Desearle éxito A Nicolás Ahora que comienza la campaña Muchísima suerte Sé que de llegar Vas a hacer un gran gran trabajo Gracias a Víctor también Por acompañarnos Ya vamos a conversar Porque si lo queremos tener más seguido Acá Víctor En el programa No ya ganaste el reality Así que Era un reality Era un reality Y lo gané Exactamente Y de ahí Nunca me cogieron Y dos programas De ahí la sorpresa Los hackers de Víctor Y ahí vas a tener Oye que en Belén No me cogieron Y raro porque me decían Que ahí sí cogían Perdón Sí escogían Obvio que cogían Claro Más que las noches Repartidor de Danilo Ya sí Pásame las gorritas Pásame las gorritas Espérate Pásame las gorritas Ahí está tu gorrita Ahí está Y tienes que ir a mi rey Ya se pasan A mi rey para el descuento Ya saben Nos vemos Se pasan ustedes Se pasan Se pasan Llegó a ustedes Gracias a El programa Generación Digital Continúa su etapa De inscripción Para que estudiantes De primero de bachillerato Décimo y novena De básico De colegios fiscales Y fiscomisionales Del periodo 2022-2023 Pueden acceder A tablets De 8 pulgadas Con protector Teclado bluetooth Y ranura para chip Regístrate Hasta el 4 de diciembre En el sitio web Generación Digital GYE.com Empresa Pública DASB Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3575 CNE Elecciones 2023 Te lo lleva Te lo lleva Te lo lleva Medisity Te lo lleva Medisity Está conmigo Donde voy Mi receta Completa Llega hoy Te lo lleva Te lo lleva Medisity Te lo lleva Tu mejor jugada La haces con tu préstamo Quirografario Si eres afiliado Difiere tu crédito Hasta 48 meses plazo O si eres jubilado Hasta 60 meses plazo Haz el mejor pase del partido Y obtén más información Ingresando a www.bies.fin.es Bies es Ecuador Somos un bufete de abogados Dinámico, moderno Y comprometidos Con escuchar a cada una de las personas Estudio Jurídico Rosero y Asociados Azul Viejes Bies 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 Gracias.